Hola amigos, acá estoy haciendo una maceta, dibujando un gatito y reciclando como siempre para plantar una plantita. Aprovechando el tiempo, acá ya lo pinté, miren qué lindo me quedó el gatito y voy a estar plantando en esta maceta un calanchoe y espero que le quede lindo el calanchoe ahí. Miren cómo quedó, aprovechando que hacía frío, no daba mucho para hacer otra cosa y me puse a pintar y ahora ya estoy plantando ese calanchoe que estaba quemado con la hilada, le saqué algunas hojitas secas y voy a aprovechar a ver si puedo salvarlo porque es un calanchoe muy bonito y justo que estaba a punto de florecer y la hilada me lo quemó muchísimo y rescaté eso y bueno, lo planté ahí porque las flores son preciosas. Todos mis calanchoes estaban para florecer de varios colores, se quemaron todos, no pude rescatar casi nada. También estaré plantando este cactus que se pudrió, miren, estaba precioso y miren lo que pasó, miren, la raíz estaba con un agujero tremendo, no sé, si algún gusano o algo, no sé, bueno, ahí la corté y le dejé dos días con canela para cicatrizar y bueno, lo volví a plantar, espero que enraíce nuevamente y también voy a plantar ese otro cactus que me lo regalaron, voy a aprovechar esta macetita que la hice el otro día, que ya la había mostrado y voy a plantar ese cactus que es hermoso, no sé su nombre, pero es un cactus que crece muchísimo, pero para que enraíce también lo dejé con canela dos días, tres días creo que fue y lo estoy plantando porque crece muy alto, no lo voy a poder dejar ahí cuando, a medida que pasa el tiempo, pero hasta que enraíce y bueno, que veis la maceta ahí, que puede estar ahí, lo dejo, porque así lo cuido de la helada, lo cuido de mucha lluvia ahora en el invierno y queda ahí, miren qué lindo quedó con esa maceta reciclada también, y así aprovechamos el tiempo cuando no podemos hacer mucha cosa, pintamos maceta y nos entretenemos también porque yo no puedo estar muy encerrada porque me muero, entonces siempre estoy buscando hacer algo para que no perder el tiempo y no quedarme sin hacer nada, ahora le ponemos estas piedritas, este es muy bonito ese cactus, es un pilo cereus, miren así quedó, precioso, y esta es una maceta de tiburón, según yo me salió un tiburón, y este voy a plantar la Echeveria prolífera y vamos a ver cómo va a evolucionar, este hay mucho tiradero de tierra ahí, perdónenme porque es imposible plantar porque la maceta es medio incómoda, y bueno, lo estaré limpiando después y le muestro el final. Es muy bonita esa Echeveria y como es prolífera se va a llenar ahí y va a salir de la boca del tiburón, es hermosa suculenta. Miren, así me ha quedado el tiburón, no lo mostré cuando lo hice porque no me dio el tiempo y no grabé esa parte, después ya cuando estaba pintando ya no lo quise mostrar, pero me gustó cómo quedó el resultado. Y así quedaron todas, espero que les gusten el video, que no se hayan aburrido, un video muy corto, y bueno, hay otra ahí que está, que está ahí, pero yo no la planteo y tampoco, que es ese de Reperomia, no va, este, bueno. Y así me ha quedado las demás plantas que yo estuve plantando. Muchas gracias, amigos, por ver el video, espero su like, su comentario, que continúen apoyándome en el canal, y también, este, los veremos en otro video, Dios mediante. Y bueno, espero que sea de su agrado. Muchas gracias y será hasta el próximo video. Chau.